Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal, sinceramente apasionadas. Les habla Alfonsina. ¿Y qué creen chicas? Sí. Pues mi querida Noelia Graham nos trae una gran sorpresa. Es la segunda parte de este one shot llamado Mi Mejor Regalo. Sí, recordemos que en este one shot Terry y Candy se conocían en un bar. Terry prácticamente quedó flechado en el mismo instante que la conoció de Candy. En su cita le propone ser novios, pues obviamente Candy pues dice Oye, no tenemos ni dos semanas ni de conocernos y me estás proponiendo ser tu novia. Pero ahí no paró la cosa, chicas. Sí, ella acepta ser su novia. Ella prácticamente organiza una fiesta para él porque él la invitó a su cumpleaños. Pero ella le tenía un gran regalo. Y el regalo era de que Candy le proponía matrimonio a Terrence. Entonces, pues chicas, aquí les traemos la segunda parte de esa maravillosa historia de mi querida Noelia Graham. Así que vamos a descubrir qué nos depara esta historia ahora llamada La boda de los rebeldes. Candy está hermoso el vestido, decía Annie. Gracias, Annie. Y por cierto, ¿dónde están Patty y Karen? Ah, Karen se fue con tu hermano Albert y Patty está con Steve dando los últimos toques respecto a la boda. De repente se escucha una voz muy conocida. Pecosa, ¿estás ahí? Oh, por Dios, es Terry. No lo dejes pasar. Mi madre dice que es de mala suerte que me vea antes de la boda con el vestido, decía Candy muy preocupada. A ver, jovencito, ¿qué hace usted aquí? Venga para acá. No debe ver a la novia antes y menos vestida. Vaya, ahorita viene Candy, decía la mamá de la rubia. Señora, quiero ver a Candy. Quedamos de salir juntos. Sí, mi cielo, ahorita baja. Estate sentadito. Ya no tarda en bajar. Terry puso una cara de niño regañado y eso le causó risa a Doña Dulce. Cinco minutos después. Hola, amor, ya estoy lista. Pecosa, ¿cómo que no te puedo ver antes de la boda vestida? Dice tu madre que es malo. Sí, mi amor, eso dice mi madre y hay que hacerle caso. Ah, creí que a ti tampoco. Candy no pudo aguantarse y soltó una carcajada y dijo. No, mi amor, a mí sí. Y le dio un beso. En eso se escucha una voz atrás de ellos. Hola, ya llegamos. Albert, Karen, qué bueno que ya llegaron. ¿Se puede saber dónde andan si quedamos de vernos? Karen, tú me ibas a ayudar con el vestido y la pobre de Annie lo hizo sola y batalló mucho. Decía Candy, haciéndose la enojada con Karen. Ya, cuñada, no me regañes. Dile a tu hermano, él fue el que me raptó. Decía una Karen muy divertida. Sí, pequeña, ya no te enojes. Quería estar un rato con Karen. Decía Albert. Bueno, ya, tortolitos, la pecosa y yo también queremos estar solos. Así que nos vemos después. Terry agarró a su pecosa y se la llevó. Ya en el carro, Candy le pregunta a Terry. ¿A dónde me llevas? No preguntes, es una sorpresa. Decía el castaño con su hermosa sonrisa. Eso derritió a Candy, pues amaba a ese chico. Llegaron a un lugar muy hermoso, parecía un bosque, pero no lo era porque había casitas muy bonitas. Todas tenían flores a su alrededor. ¡Qué hermoso lugar, Terry! ¿Cómo diste con este sitio? Terry rió y dijo. Este lugar era de mis abuelos y mis padres me lo heredaron a mí. Bueno, pecas, ven para acá. Terry la recargó y se la llevó más adentro del bosque, donde había una banca grande, colgando en unas cadenas. Era hermoso y fungía como columpio. Candy se sentó y Terry se arrodilló. Se veía tan guapo ahí hincado. Terry le tomó las manos y le dijo. Pecas, ya falta poco para que seas mía. Candy se ruborizó, pues así como estaba se veía hermoso. Sí, Terry, falta poco, dijo la pecosa. Terry rió. ¿De qué te ríes? Preguntó la rubia. ¿De qué ahora yo voy a hacer tu regalo? Y vuelve a reír. Ay, Terry, ¿qué cosas dices? Decía la rubia ruborizada. Pecas, ¿por qué te pones rojita, mi amor, si ya nos vamos a casar? Terry le gustaba cómo se ponía su pecosa y volvió a reír. Ya, Terry, no me abrumes. Decía una Candy sonrojada. Pecas, cierra los ojos. La rubia lo cerró. Bueno, Candy, en mi cumpleaños me diste tú la sorpresa de pedirme matrimonio. Ahora seré yo el que te lo pida. Terry saca un cofrecito y ahí dentro se encontraba un anillo muy hermoso. Terry estaba hincado. Le toma la mano a la pecosa y le dice. Candy's White Arley, ¿te quieres casar conmigo? Candy estaba muy sorprendida, pues nunca pensó que el castaño fuera a hacerle esta petición, pues ella ya lo había hecho. Oh, Terry, claro que sí, sí me quiero casar contigo. Te amo, Terry. Decía la rubia abrazándolo. Terry le toma la mano a Candy y la conduce hacia un lugar donde ya estaba una mesa con unos aperitivos y dos meseros los estaban esperando. Ven, Candy, toma asiento. Candy se lamió los labios, pues se veía suculenta esa comida. Comieron, bebieron y brindaron por su amor, para que durara toda la vida. Se retiraron y se fueron a sentar a la banca y estuvieron por mucho tiempo abrazados y recordando cómo se habían conocido. Estaban atacados de la risa, pues fue una aventura como lo habían hecho. La noche ya estaba cayendo. Terry se levanta y le da la mano y le dice, Candy, es hora de irnos. No quiero que tu padre me regañe. Sonrió. Bueno, Candy, hemos llegado. Nos vemos mañana. Vengo por ti. Candy asintió y con un beso se despidieron. 3 de mayo, 2019 Candy, ya levántate, le decía Annie y de un tirón le quitó la cobija. Candy, te toca ir a la prueba del peinado. Anda, Candy, o llegaremos tarde. Annie hizo un movimiento de cabeza y de un salto, Candy se levantó y se fue a bañar. Annie, ¿por qué eres así? Candy, quería dormir un poco más. Ando muy cansada con todo esto de la boda. Eso de andar para todos lados ya me tiene cansada y no he dormido, decía la rubia. Ya, Candy, ya deja de quejarte, decía la morena. Lista, quedé como nueva, dijo la rubia riéndose. Ah, se me olvidaba. Patty nos espera ya, dijo Annie y Candy solo asintió. Ya era de noche cuando Terry llegó, quería ver a su pecosa, pues en todo el día no la había visto. Señora, buenas noches. Candy se encuentra. Hijo, buenas noches. Sabes, llegó y se quedó dormida, pero déjale llamo, decía la mamá de la rubia. No, señora, no la despierte. Solo quiero verla, no quiero que se despierte. Solo le daré las buenas noches. Doña Dulce se enterneció al ver a Terry muy enamorado de su hija. Pasa, hijo. Terry subió las escaleras y bien despacito entró y la vio dormida. Parecía un ángel dormido y dijo bien quedito. Buenas noches, mi amado ángel. Le dio un beso, pero ese beso despertó a su pecosa. Terry, mi amor, ¿por qué no me dijeron que estabas aquí? Dijo la rubia toda sonrojada, pues traía una pijama de Mickey Mouse. Terry solo rió y le dijo. Candy, no te quería despertar, solo quería verte. Me retiro para que sigas durmiendo. Y le da un beso y se va. Pues la verdad, Candy se veía muy cansada. Listo, ya quedó todo, decían Annie, Patty y Karen, quienes habían sido las encargadas de supervisar todo lo de la boda. Oye, Candy, te compré esto para tu noche de bodas. Annie le entrega un baby doll que no dejaba nada a la imaginación. Annie, ¿qué es esto? Dijo Patty sonrojada. Bueno, vamos a tu despedida. Te tengo una sorpresa, decía Annie muy entusiasmada. Llegaron al lugar y a Candy le tapan los ojos. Annie, ¿qué haces? No quiero nada de esto. Cállate, Candy, no va a pasar nada de lo que tú no quieras. Annie, que no te das cuenta que me voy a casar. Por eso, Candy, relájate, dijo la morena y rió. Listo, llegamos. Le quitan la pañoleta y llega un chico enmascarado y la sujeta de la cintura y la besa. Candy no podía creer lo que estaba pasando. De repente le suelta una bofetada al chico y el chico la vuelve a traer a su cuerpo y le da otro beso. Candy lo iba a bofetear, pero esta vez el chico fue más hábil y detuvo su mano. La acercó más a él y le susurró. ¡Guau, pecosa! Sí, que pegas duro. Candy abrió los ojos como platos, pues era su Terry. Él había planeado todo esto, aunque no estaba al 100% seguro, pues tenía miedo que su pecosa fuera a corresponder a esos besos del chico enmascarado. Terry, ¿qué fue todo esto? Le decía la rubia. Pecosa, perdóname, no pensé que te fueras a enojar. ¡Claro que sí estoy enojada! De repente el semblante cambió en Candy. Era el momento de jugar con él. Pues pensaste bien, ¿qué tal si le hubiera correspondido? Al cabo tú no estabas y las chicas no iban a decir nada, pues era mi despedida de soltera. Y sí, sí me gustaron esos besos. Candy lo dejó mudo ante este comentario. ¿Ves, mi amor, que yo también puedo jugar? Candy reía y el pobre de Terry estaba muy celoso. Ay, pecas, dime que no es cierto lo que me dijiste. Terry hizo una cara de niño regañado que la pecosa no pudo más y lo abrazó y le dijo. Esto es para que se te quite lo arrogante y engreído que eres. Lo besó. Ya con ese beso, Terry se olvidó de todo, pues amaba a su pecosa. Sabes, Terry, en el fondo esos besos me imaginé a los tuyos, por eso me gustaron. Sonrió la rubia. Bueno, chicos, que empiece el juego, dijo Annie. Y así se la pasaron toda la noche, entre juegos, hasta que llegó la hora de irse. Pecas, mañana serás mía. ¿Qué hablos? Ya quiero que amanezca. Candy solo esbozó una sonrisa. Terry, mañana seré tuya completamente, mi amor. Terry la atrajo hacia él y la apretó muy fuerte como si tuviera miedo de ya no verla jamás. Pecas, no quiero irme. Tengo miedo, decía triste Terry. Terry, mañana nos casamos, amor. No digas esas cosas. Anda, ya vete. Para que descanses tú también. Se despidió con un beso y se fue. 7 de mayo, 2019. ¡Candy! ¡Candy! Llegó la peinadora. ¡Apúrate! Sí, madre, ya voy. Candy se metió a la ducha y bajó. Ya estaba todo listo para empezar con su arreglo. Dos horas después. Linda, linda, quedaste espectacular. Mientras tanto, en la casa de los Grandchester. Terry, cariño, deja de moverte tanto. No puedo acomodarte la corbata. Mi amor, Candy va a quedar fascinada cuando te vea que te cortaste el pelo. Quedaste hecho todo un bombón, decía Eleanor. ¡Ay, madre! ¿Me dices eso porque soy tu hijo? No, mi vida. Te ves hermoso. Eleanor le da un beso y Terry se pone rojo. Madre, no hagas eso. Ya no soy un niño, dijo el castaño. Listo, cariño. Ya quedaste. Te ves divino, mi cielo. Terry solo movió la cabeza y partieron rumbo a la iglesia. Ya en la iglesia, Terry caminaba de un lado hacia otro. Estaba muy nerviosa y su pecosa no llegaba. De repente, todos voltean y Terry se queda boquiabierto. Era Candy, que venía del brazo de su padre. Terry, Grandchester. Te entrego a mi hija. Cuídala. Es mi bello tesoro. Terry asintió con la cabeza y recibió a su pecosa. La ceremonia religiosa se llevó a cabo y el clérigo les pregunta. Señor Terrence Grandchester Baker, ¿acepta por esposa a la señorita Candice White Arley para amarla y respetarla por el resto de su vida? Sí, acepto, padre. Señorita Candice White Arley, ¿acepta por esposo al señor Terrence Grandchester Baker para amarlo y respetarlo el resto de su vida? Sí, acepto, padre. Bueno, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Puede besar a la novia, dijo el sacerdote. Ya en la recepción, todos bailaban. Terry y Candy bailaban muy pegadistos y se veían felices. Candy, soy el hombre más feliz. Te amo, mi cielo, y te prometo que nunca te haré sufrir. Le decía a Terry con su carita de enamorado. Y Candy feliz, pues sabía que ese arrogante era el amor de su vida y ahora era su esposo. Eran las 10 de la noche cuando Terry le dice a Candy. Pecosa, es hora de irnos. Te tengo una sorpresa y es necesario que te la dé ahorita. Terry, ¿y ahora qué sorpresa me tienes? Candy no sabía que Terry le había preparado algo especial, pues era su cumpleaños y no la había podido felicitar. Por eso quería irse ya. Ven, Candy, por aquí. Así no se darán cuenta de que nos fuimos. Candy esbozó una sonrisa y dijo, ¡Ay, Terry, tú y tus locuras! La agarró del brazo y se subieron al carro y partieron. Nadie se dio cuenta. Terry, llegaron a ese lugar que parecía encantado y se adentraron por unos túneles y llegaron a una casa muy bonita. Terry, ¿quién vive aquí? Yo, Pecosa. Ya te había dicho que era mío el lugar. Terry, es hermosa, decía la rubia. Terry la cargó y entraron. ¡Oh, Terry! Esto parece un sueño de un cuento de hadas. Terry sonrió y dice, Sí, Candy, donde tú eres la reina, yo soy tu rey. A Candy le pareció hermoso y la sentó en la cama y le dice, Candy, abre ese baúl. Candy se queda viendo y le dice, ¿Qué contiene ese baúl? Pecas, no preguntes, solo ábrelo. Candy obedeció. Al abrirlos encontró con una sorpresa muy linda. Había un cuatí hermoso que al ver a Candy se abalanzó a sus brazos. El cuatí traía un lazo con una tarjetita donde decía, ¡Feliz cumpleaños, señora Grantchester! Terry, ¡Qué hermoso animalito! Pero no me digas que lo tenías encerrado aquí. Claro que no, pecosa. Le hablé a George y le dije que lo cuidara hasta que llegáramos. Se acaba de ir George y el cuatí no estaba encerrado. Cerró el baúl cuando nos escuchó llegar, le explicaba el castaño. Ah, con razón saltó, pues se asustó. Candy tenía en sus piernas al cuatí, le dice a Terry. Le pondré clean. Me gusta ese nombre, ¿verdad que sí, amiguito? El cuatí se le acurrucó más. Mira, Peca, si te quiere. Ahora ven, te tengo otra sorpresa. Se fueron a la otra habitación. Era su recámara y estaba adornada de flores y narcisos. Terry, ¡Qué hermoso! Le dijo la rubia. Terry la empezó a besar y Candy, al sentir el contacto del castaño sobre sus labios, le rodeó el cuello con sus brazos. Te amo, pecosa. Nunca lo olvides. Y yo a ti, Terry. Terry empezó a repartir besos por todo el cuerpo de la pecosa, al mismo tiempo que le quitaba la ropa. Candy con sus pequeñas manos hizo lo mismo, pero al mismo tiempo temblaba por el contacto de Terry. Esa noche fue la mejor experiencia para los dos. Una noche de entrega total. Los dos se fundieron en un solo ser. Hoy sería una de tantas noches que se amarían sin medida. Dos años después. Siete de mayo, dos mil veintiuno. Apúrate, Terry. Ya no tardan en venir por los niños. Ya voy, pecosa. Estos niños que no me dejan. Tú también tienes la culpa, Terry. ¿Te gusta mucho hacerlos enojar? Decía la rubia ocultando una risilla. Pecas, ellos tienen la culpa. Les encanta pelear conmigo porque te abrazo y te doy besos. Ellos no quieren. Dicen que solo ellos te pueden dar besos. Y por eso es la pelea. Decía el castaño muy divertido. Candy solo movía la cabeza. Una voz alegró a los niños. Hola, cariño. Vengo por los niños. Cielo, ya deja de hacer enojar a los niños. Decía Eleonor. Pues veía la batalla entre Terry y los niños. Eleonor, qué bueno que ya llegaste. Terry parece niño también. Y tengo que lidiar con tres niños. Y de pilón, los tres arrogantes y engreídos. Eleonor solo rió y dijo. Niños, vamos. Los llevaré a comer pastelillos. Pero primero los llevaré a un lugar muy lindo. Bravo, mami. ¿Podemos llevar a Clint con nosotros? Dijeron los gemelos. Sí, pero lo cuidan bien. Los niños se asintieron y se llevaron a Clint. No te preocupes, cariño, por Clint. Yo lo cuidaré. ¿Verdad, amiguito? Lo cargó Clint. Iba feliz. Tomó a los niños de la mano y se fueron. Terry tenía preparada una sorpresa para su pecosa. Habían rentado una cabaña junto al lago. Terry, ¿a dónde vamos? Preguntaba la rubia. No pregunte, pecosa. Curiosa, es una sorpresa. Llegaron al lugar. Era hermoso. Esa cabaña junto al lago. Y cuando entraron a la cabaña, Terry le tenía una mesa llena de fresas con chocolate y una botella de vino. ¡Oh, Terry, qué hermoso! Candy se lamió los labios, pues al ver las fresas con chocolate eran su debilidad. Y el castaño lo sabía. Voltea a Candy y la pone de espaldas hacia él. Y saca una cajita y le pone una gargantilla y le dice. ¡Feliz aniversario, pecosa mía! ¡Y feliz cumpleaños, mi amor! Candy se voltea y lo rodea del cuello y le dice. ¡Feliz aniversario, mi amor! Candy le da un beso y Terry le empieza a besar. ¡Te amo, pecosa! ¡Siempre te amaré! La volvió a besar. Candy lo rodeó con sus manos y poco a poco Terry le fue quitando la ropa y al mismo tiempo, ella se la quitaba a él. Terry estaba muy feliz por haberla encontrado, pues si no hubiera ido esa vez con sus amigos, no la hubiera conocido. Terry esboza una sonrisa. ¿De qué Terry es amor? Preguntaba Candy encima de Terry. Recordaba cómo te conocí. ¡Te amo mucho, pecosa mía! Ya no hubo más palabras y empezaron la danza del amor. Hicieron el amor toda la noche, hasta quedar sin fuerzas, amaneciendo abrazados una vez más. A la mañana siguiente suena el teléfono de Terry. Era Eleanor. Cariño, ni se molesten en venir por los niños, se van a quedar aquí conmigo todo el fin de semana. Así que ustedes diviértanse como si fuera su luna de miel, decía Eleanor. Gracias, mamá. Cuídalos bien y también a Clint. Ya sabes que la pecas me mata si a su Clint le pasa algo. Decía Terry algo divertido y Candy solo lo miraba confundida. ¿Qué pasó, Terry? Terry, nada, pecosa mía, solo que te secuestraré todo el fin de semana, sonrió. La cargó entre sus brazos y la llevó de nuevo a la recámara y le dice con una sonrisa picarona. ¿Pecas? De aquí no sales hasta el lunes. Y rió el castaño y empezó a quitarle la ropa y le dijo. Soy el hombre más feliz, pues tengo a mi lado a la mujer más hermosa y a la cual amo mucho. Volvieron a hacer el amor hasta quedar completamente rendidos y fundidos en un solo ser. ¿Pecas? Creo que ya te hice una pequitas. Sonrió el castaño. Candy ruborizada le dijo. Terry lo abrazó y se volvieron a besar y así se la pasaron todo el fin de semana entre abrazos, besos y caricias. Fin. Así o más hermoso, chicas. De verdad que leer estos fic te alimentan el alma. Sí, chicas. Pero bueno, denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Les deseo un hermoso inicio de semana. Cuídense mucho. Les habla y se despide. Alfoncina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en la siguiente historia. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.